Oh Señor, enséñame a ser compasivo con los demás, a ofrecerme a ayudar a los otros, comenzando en casa. Enséñame a ser buen integrante de mi familia. ¡Jaleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 23 de marzo. Además te recuerdo, hoy ofrecemos la Santa Misa por nuestros hijos, sobrinos, nietos. Si tú quieres pedir por ellos, escribe sus nombres en los comentarios y recuerda, nunca es tarde para la conversión. ¡Amén! Ahora sí vamos a por comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, ¡Anda baja del monte! Porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les he señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, ¡Este es tu Dios Israel! Es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo a Moisés, ¡Veo que este es un pueblo de cabeza dura! Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios? ¿Los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua a toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, cantemos con devoción. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Cam mil maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Todos perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablará Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Todos perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que me ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria de Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, gloria a Dios en el cielo. Hoy es jueves y Jesús nos espera en todos los sagrarios del mundo mundial. Hoy te tengo una muy buena noticia conectada con la primera lectura en la cual escuchamos que el pueblo elegido, rescatado por Dios, ellos vieron cómo se abrió el mar muerto, vieron las plagas, comieron del maná en el desierto. Bueno, pues a pesar de eso se alejaron de Dios. Le dieron la espalda a Dios y se hicieron un becerro de oro. Imagínate hermano y hermana, pero Dios los perdona y Dios sigue amándolos. Quiero compartirte. Hace unos días, una semana por allí, recibí una llamada por WhatsApp y tuve la oportunidad de contestarla. Era un joven de Argentina, de una ciudad que se llama Rosario. Este joven me decía, padre, le agradezco muchísimo porque esta cuaresma la estoy viviendo de una manera diferente. Platicando con él me decía que pues sí es católico, pero nunca estaba tan cercano. Pero en donde trabaja en un restaurante, ¿verdad? De fiambres me decía que una de sus compañeras escucha la parroquia digital y de allí pues él empezaba a escuchar los evangelios, empezaba a escuchar la invitación a vivir en conversión, a vivir en cambio. Y decía él, se me hace muy bonito lo que dice ese sacerdote, ¿verdad? Y como siempre termino invitándolos a que vayan a su parroquia, este joven se animó a ir. Imagínese, padre me dijo, después de estar prácticamente seis años sin ir a la iglesia y de no confesarme desde mi primera comunión, me acerqué. Yo sentí que me iban a sacar del templo que cuando le dijera al padre que pues todo lo que pasaba conmigo me iba a sacar, pero no, al contrario, me recibió con mucho cariño, me integró al grupo de los jóvenes y padre quiero decirle que estoy viviendo una cuaresma muy bonita. Él me decía que después de una confesión que tuvo con el sacerdote, en la cual hizo un examen de conciencia por más de 12 años, pues ahora se siente más tranquilo y comprometido con el Señor. Te cuento este testimonio por dos cosas. Primero, porque este joven tiene tan solo 24 años de edad. Es un joven, pues muy joven, ¿verdad? Mucha gente dice que los jóvenes ya no creen en Dios, que no se acercan a la iglesia, pero yo creo que sí creen en Dios y este joven, pues es un testimonio, ¿verdad? Se llama Casimiro, me pidió que compartiera su nombre si quería, y este joven ha cambiado de vida. Yo creo que los jóvenes se acercan de Dios, se alejan de Dios, pues definitivamente porque se juntan con personas equivocadas y luego porque nadie les habla de Dios. Hoy te invito, habla de Dios con los jóvenes. Trata de alguna manera, pídele al Espíritu Santo que te conceda su santa luz para que te ilumine y encuentres palabras de sabiduría para esos jóvenes. Pero ya ves, este joven Casimiro se ha acercado a la iglesia de nuevo y eso es súper fenomenal. Así es que, ánimo, los jóvenes sí creen en Dios. Y segundo, te lo comparto también para que veas el poder que tiene acercarnos a la parroquia. Este joven, ¿verdad? Mi misión es acercarlos a ustedes, a su parroquia, a la iglesia católica. Él se acercó, ¿verdad? Imagínate, encontró un sacerdote, pues con los brazos abiertos, un sacerdote comprometido, un sacerdote que lo recibió. Y este joven, pues allí está viviendo una semana santa, increíble. Te pido que reces por todos los sacerdotes, ¿verdad? Que reces por ellos. En el Santo Evangelio, Jesús dice que la gloria que Él tiene viene de su Padre y también, pues todas las cosas bonitas que hay en la iglesia católica vienen de Dios, ¿verdad? Las cosas malas, no, esas son culpa de nosotros los hombres, pero las cosas bonitas vienen de Dios. Así es que te invito, acércate por favor a tu parroquia, habla con tu sacerdote, te vas a dar una sorpresa bien bonita, una sorpresa maravillosa. Estoy seguro que algo en ti va a cambiar, que serás muchísimo más feliz. En esta cuaresma no la vivas solito, ¿verdad? Acércate a la parroquia y pregunta por qué subsidios hay en este tiempo, ¿verdad? De cuaresma, para que tú puedas vivir más intensamente este tiempo de amor, este tiempo de reconciliación. ¿Quién dice amén conmigo? Y cuéntenme, ¿a dónde van a ir ustedes? ¿A dónde van a hacer la lucha para acercarse en su parroquia? Estaré esperando sus comentarios y bueno, pues les voy a dar ahora la bendición y bueno, una bendición especial para todos los jóvenes, para que así como Casimiro logró acercarse a su parroquia y encontrarse con Dios después de 12 años, pues ojalá y muchos jóvenes también regresen al corazón inmaculado de la Virgen María, al corazón de la iglesia, al sagrado corazón de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y recuerda que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Amén. Vamos a ofrecer esta santa bendición por la conversión de los pecadores. Señor Jesús, le pedimos que esta bendición llegue a todas las personas del mundo, en especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas, a aquellos que están sumergidos en los vicios. Ayuda a los Padres Santo y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen el mal. Ayuda, Señor, a que la salvación llegue a este mundo. Amén.